Spider-Hulk, la combinación del formidable Spider-Man y la imparable fuerza de Hulk, había sido llamado para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. Darth Vader peludo esto debido a un choque intercuantico con la nave de Chewbacca. La gente temblaba de miedo al pensar en el poderoso Jedi que estaba a punto de enfrentar la ira de Spider-Hulk. La noche estaba oscura y la luna llena hacía que las sombras se alargasen en cada esquina de la ciudad. Spider-Hulk caminaba decidido hacia su enemigo, listo para luchar hasta la muerte si era necesario para defender el universo. De repente, Darth Vader apareció frente a Spider-Hulk. La respiración profunda y ruidosa del Sith razonaba por los alrededores y los ojos brillantes de su icónico casco miraban fijamente al héroe que se le oponía. Ambos se lanzaron hacia el otro, dispuestos a dar el primer golpe. Spider-Hulk saltó hacia Vader y le golpeó con toda su fuerza, pero el sable de luz se interpusó y absorbió el impacto. Darth Vader contraatacó con un rápido golpe en la cabeza de Spider-Hulk, pero el escudo que le cubría la cabeza le protegió de ser dañado. Spider-Hulk comenzó a lanzar telarañas alrededor de Vader para detenerlo, pero el poder del Sith las cortó en pedazos. La batalla había comenzado y ambos luchaban con todas sus fuerzas. El sonido de sus golpes se escuchaba en toda la ciudad y aquellos que se encontraban cerca se asomaban por las ventanas para ver la impresionante pelea. Luego del intenso combate, Spider-Hulk logró destrozar el sable de luz de Darth Vader, envolviéndolo en sus poderosas redes mientras la gente celebraba la victoria del héroe. Finalmente, Spider-Hulk había vencido a uno de los enemigos más temidos de la galaxia. La ciudad estaba segura por el momento, gracias a la fusión de dos grandes héroes en un solo cuerpo. La gente se acercó a Spider-Hulk para agradecerle su valentía y su dedicación, mientras él desaparecía en la noche, listo para enfrentar cualquier otro peligro que se avecinara. Hola a todos. Es increíble ver cómo crece cada vez más nuestra comunidad de seguidores en este canal. Gracias por formar parte de ella y por apoyar nuestro trabajo. Queremos invitarlos a que se a nosotros en este camino que nos lleva hacia los mil suscriptores. Si aún no lo hiciste, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de todas nuestras novedades. Con tu ayuda, podemos llegar a nuestro objetivo más rápido y seguir creciendo juntos. Además, al suscribirte, tendrás acceso a contenido adicional y sorpresas especiales que preparamos para nuestra comunidad de seguidores fieles. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte de esta comunidad que ama el contenido de calidad. Únete a nosotros y juntos llegaremos a los mil suscriptores muy pronto. Y si quieres ver la fusión o mecha de tu personaje favorito, déjanos un comentario y listo. Gracias por ser parte de esta aventura y por ayudarnos a seguir creciendo.